Bien, avancemos, avancemos. Ahí tenemos que la Policía Nacional mantiene a todas sus unidades buscando al empresario italiano que lleva varios días desaparecido después de ser aparentemente secuestrado en un restaurante de su propiedad en Guayaquil. Sucedió el viernes 23 de junio. La Cámara de Seguridad registra cómo el empresario italiano es sacado por varios hombres armados, mientras que en los exteriores del restaurante se ve a personas que visten ropa de policías. El local en donde se realizaron los hechos es este restaurante, ubicado en un centro comercial del norte de Guayaquil. Actualmente la policía mantiene activa todas sus unidades para localizar a la víctima. Pero hay antecedentes. En los exteriores del negocio del italiano en enero pasado se registró un incidente en el que se reportaron disparos. En ese altercado estuvo involucrado el italiano. Inicialmente se pensó que era un intento de sicariato, pero luego se supo que era por un conflicto por la venta de una camioneta. El empresario llegó en el 2020 al país y se estableció con un negocio en la ciudadela La Garzota. Henry Avelino, Telerama Noticias.